Bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la séptima edición del Foro de Responsables Informáticos de las Universidades Nacionales, el Contexto Científico Contemporáneo de la Universidad, el Foro sobre la Educación Superior como Derecho y la Carta Abierta sobre el Aborto. Así comenzamos con el programa de hoy. TICAR es un espacio que reúne una vez al año a referentes técnicos que trabajan sobre tecnologías de la información y la comunicación. Se realiza la séptima edición del Foro de Responsables Informáticos de las Universidades Nacionales, con sede en nuestra universidad. Durante el encuentro se desarrollan talleres, exposiciones y debates sobre temas referidos a las tecnologías de la información y la comunicación. Desde el séptimo encuentro se realiza la universidad que fue elegida entre todos los participantes del encuentro anterior. Se van a desarrollar muchas presentaciones donde cada universidad va a exponer avances sobre temáticas específicas que afectan particularmente a las universidades nacionales. Este tipo de actividades que se viene ya desarrollando hace algún tiempo, la primera cuestión que yo resaltaría es la continuidad. Y la segunda es un espacio de encuentro entre la gente técnica de las universidades. Es una oportunidad de intercambiar experiencias, contar nuestros problemas, contar nuestras soluciones y poder trabajar en forma conjunto para mejorar todas las universidades nacionales. Tenemos grandes expectativas de participación y colaboración y usualmente son satisfechas e inclusive las expectativas se superan. Vamos a tener también talleres de capacitación que entre otros dicta nuestra universidad para la formación de habilidades especiales respecto a algunos temas. Hoy la universidad del siglo XXI necesita claramente del mundo digital, necesita tener una presencia en la red, en el internet, utilizar aplicaciones. No hay ningún documento de una universidad hoy en día que no hable de las tecnologías. Y acá se reúne la gente que hace que todo eso funcione y que casi siempre los usuarios solo se acuerdan cuando no anda. Así que este es uno de los espacios, por un lado, de catarsis también, para ver cómo nos va, qué sé yo, y los técnicos, pero se comparten tecnologías, se mejoran y todas las mejoras que se producen en el ambiente de las tecnologías, buena parte se discuten en estos espacios. La mayoría de las políticas que se van trabajando en conjunto entre las universidades nacionales se suelen acordar en este tipo de encuentros. Reformamos la planificación anterior y establecemos nuevos objetivos que están relacionados también con los que se trabajan en la Comisión de Conectividad y Sistema de Información del SIN. Por eso es un encuentro único anual y es donde más podemos trabajar y en donde nos encontramos la mayoría de las universidades nacionales. En particular en este evento participan 38 universidades nacionales. Es un desafío central para las universidades en esta etapa y nosotros desde la Universidad de Quilmes estamos convencidos que es así, trabajamos en ese sentido y que se realice un encuentro nacional como este en nuestra universidad. La verdad que estamos muy contentos y orgullosos. El contexto científico contemporáneo y el actual presupuesto de las universidades nacionales se encuentran en discusión. Investigadores, docentes y autoridades de nuestra universidad generan espacios de debate y reflexión en relación a esta problemática. El principal tema del foro es la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos. El Frente Federal se consagró acá en la universidad en diciembre del año pasado pero es la consecuencia de un proceso que tiene ya dos años y medio de científicos y universitarios autoconvocados que frente a una política neoliberal que viene pisando fuerte en la Argentina, además en el mundo, entiende que hay que desarrollar otros espacios de discusión que articulen a los científicos universitarios y que de alguna manera contribuyan a fortalecer la autonomía universitaria pero articulando universidades y con ICER. Es bueno siempre que la universidad se dé su espacio para repensarse ante los distintos escenarios, coyunturas, siempre hay que estar revisando cuál es el propósito de la universidad, cuáles son las distintas aristas y dimensiones en las cuales trabaja y hoy estamos haciendo esto con una doble intención, primero pensar y evaluar las consecuencias de un contexto adverso hacia la universidad pública, sobre todo en lo presupuestario y también pensar cómo hay que reconstruir el proyecto universitario pensando en un país a futuro, en un país para varias décadas. Es importante que entre todos sepamos las instancias en las que tenemos el presupuesto, la vinculación con el contexto social y la problematización también en ese marco de la situación de la ciencia y de la investigación en nuestro país, particularmente el caso del CONICET. Bueno, todos estos temas son muy importantes que siempre sean debatidos, que los colectivos reflexionen y también podamos desarrollar de mejor manera posible la gestión alrededor de estas ideas. De ninguna manera el objetivo es que esto empiece y termine hoy y no se trata solo de una charla académica, todo lo contrario, sino de empezar a generar un estado de conciencia y debate entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Entre las distintas actividades que se realizan durante el año en nuestra universidad, por los 100 años de la reforma universitaria, el Departamento de Economía y Administración realiza un foro institucional de debate académico. El eje central dentro de este espacio de reflexión e intercambio de conocimiento es debatir sobre los derechos económicos, sociales y culturales y particularmente sobre la educación superior como derecho. Hemos tomado como eje transversal del Departamento de Economía y Administración este eje de la educación superior como un derecho, los 100 años de la reforma y lo que queremos debatir juntos es justamente cómo armar una agenda para seguir fortaleciendo esto de la educación superior como un derecho. Para nosotros es fundamental pensar la reforma universitaria como proceso, no la consideramos una foto, un fetiche, creemos en las dinámicas de intervención públicas con respecto al tema, lo hemos hecho durante todos estos años y por supuesto mucho más cuando se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Por lo tanto, todo este año le vamos a dedicar el tema de manera especial. Para nuestros modos de relacionarnos con nuestros estudiantes, con nuestras actividades de investigación, con nuestras actividades de extensión, entender qué cosa es pensar la universidad como un derecho. Me parece que pensar la universidad como un derecho es en primer lugar entender que cada muchacho y que cada chica que está sentado en un pupitre frente a nosotros no es un tipo o una tipa al que en medio de todas las cosas importantes que tenemos que hacer le estamos haciendo el favor de enseñarle algo, sino el sujeto de un derecho que lo asiste y que nosotros tenemos que garantizarle. Conectar a los alumnos con esta novedad, esta verdadera revolución que significa que la universidad ha sido reconocida como un bien público y como uno de los derechos humanos. No solo un derecho, como dice la declaración de la CRES del 2008, un derecho humano, universal, y que hoy en un contexto en que la palabra derecho tiende a desaparecer de la retórica pública, tiende a abandonar los espacios de los debates colectivos, desaparece absolutamente de la retórica oficialista en la Argentina, me parece que seguir insistiendo con que la universidad es un derecho y debe ser pensada como un derecho es muy importante. Y estos 100 años que nos encuentran para reafirmar esas condiciones y por supuesto pensar en un futuro promisorio para la universidad pública. Queremos seguir profundizando en esa línea y toda la comunidad universitaria de estudiantes y de docentes, en este caso de los distintos ciclos, participamos en esta iniciativa. Las mujeres de nuestra universidad redactan una carta abierta a favor de la despenalización del aborto. En el debate actual, en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentada en la Cámara de Diputados Nacional, se busca generar las condiciones de legalidad para que la realización del aborto sea seguro y gratuito. La carta fue una iniciativa de mujeres en ciencia y técnica, varias participaron de la redacción de la misma. La iniciativa fue de la revista MU, lo hicieron primero con las actrices argentinas, por medio de Nadia Charamoni se contactaron con nosotras y nos sugirieron que las investigadoras y docentes universitarias hagamos una carta similar a las que habían hecho las actrices. Entonces nosotras decidimos sumarnos a esa movida y desde mujeres científicas de varias universidades estamos redactando una carta similar para filmarla, subirla a redes y alcanzarla al debate que se está dando ahora. Se está repitiendo con otros colectivos, también están las escritoras, las comediantes, así que nosotros tomamos la iniciativa y empezamos a organizarlo con otras universidades. Desde el departamento también, no solo las mujeres, sino también los compañeros hombres, han apoyado a través del consejo departamental la firma de esta carta. Elegimos este lugar porque es el más visible en la universidad. Además, nosotros particularmente en la Universidad de Quilmes consideramos que todas las mujeres hacemos la universidad, no solo las docentes e investigadoras, así que invitamos también a las alumnas y a las PAS a firmarnos. Lo vamos a leer entre todas, acá en la Rosa de los Vientos. Vamos a ir firmándola y después una vez que esté toda firmada la alcanzamos a la revista MU y ellos la llevan al Congreso. Representa una problemática de salud social, entendemos que las mujeres mueren en estos abortos clandestinos que se realizan. Es importante que como universitarias podamos decir qué es lo que opinamos acerca de este tema, porque es un tema de salud pública y nos ocupa a todas. Entendemos que es una problemática muy compleja, que tiene distintas aristas, pero no podemos desconocer que es una lucha que lleva ya muchos años y que entendemos que estamos siendo escuchadas. Y es fundamental apoyar esta ley porque defiende la soberanía de nuestros cuerpos, que es una deuda enorme que tenemos. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.